¡Suscríbete! 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 no trae nada vamos equipo trae es pintura blanca en el casco brazers brazers este vez no lo referi ¡Jajajajaja! ¡Puede esto en chico esto está bien! ¡Habácha tú de Cucho! No. Cuiden se lo abrieron. ¡Cabrón de un malazo! Son dos con qué jueces. ¡Tres! ¡No,no! la parte de la cabeza la parte de la cabeza Cuatro güey, cuatro, cuatro, cuatro arriba. ¡Vamos, Carly, vamos! ¿Ese güey ya lo van a enfrentar? No. No, porque no lo han visto. Lo único que lo han visto es el de aquí. Los dos, los dos. Sí, pero lo fregaron. ¡Qué vergaso! ¿Qué le fregaron a ese güey? ¡Fue marcadora! ¡Fue marcadora! ¿A ese güey le dieron? ¡Fue marcadora! ¡Fue marcadora! ¿A cuál? ¡Fue marcadora! ¡No, vájame! ¡Los muertos, vájame! No sé cuál. No sé cuál dices. Que está ahí arriba. No, no le han dado. ¿Cuántos piándolos? Dos y dos. Ahí está el buenicillo, Ada. Ahí está Isaac. Isaac se llama. Está bueno, güey. No, está bien. Ahí está ambos, ahí otro. Ahí sí yo. No se ponen ahí. Ni se ve. ¿Pero es cargador? Ya se me trae ahí a las paredes. No, está aquí. Falta que salga armados. No, porque ya se iba a dar una... Ya se llaman canse. Pero no se va a mover de ahí, güey. ¡Muévete, güicho! ¡Mucho! Güey. ¡Mucho! 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 Cállate la pedra, güey. Estas ya son amigas. Ah, güey, falta un tres. Son tres. Pero que, hey, que se callen. No, son tres. ¡Tres! ¡Los muertos no hablan, güey! Ven, chata. Ah, pues si quiere andar ahí, ¿qué ya? No, 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 no. Vente, chata. No se callan. ¡Cucho, avance! ¡Cucho! ¡Nos estás dejando solo! Sí, me voy a aportar. Pero solo solo está avanzando. ¡No, marcador! Oh mi mierda Tu me diante verdad? Y el no esta lanzando balas El no esta lanzando balas Yo lo pierdo cuando estas solas No yo lo pongo Es que tanto no solo escucho Ya esta de ya Jerve 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 No, 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 no. No, no, no. Ese huecito, eh. Chata, ven. Chata, nada, perdida. No. Se me da por una horita, ven, no, no, no lo estoy allá. Aquí, en la carriola. Juego, juego. Vale, pues. Eh, 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 eh. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Se está haciendo que ir mamando a las perras de arriba. ¿Qué? Pero yo se lo voy a agarrar a mi mamita ya. Es belleza. No, no. No, pero ese va ya se me va a escapar de ella. No, por eso. Pero me quito ni siquiera. No, no, no. ¿Quieres esta, caral? Quiero estar aquí, Juan, eh. Juan. No. ¿Qué? Eres nalga. Este, ya se va. Despierta. Este. Ya se va, despierta. Es que esta no me gusta por el... Por el que? Por el que no tiene seguro. ¡Venga, vea! Ah, ven, wea! ¡Lo vi, esguero, si ya salte! ¡Avanza, wea! ¡Avanza, Luigi! Pia! Avanza por allá! Avanza por derecha! Avanza por derecha! Avanza por derecha! Aca! Aca! Chata! Chata! Avanza! Avanza! Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, avanza. Ahora yo te voy a llorar, güey. Chata. Ay, y me estás haciendo mi pote. ¿Ya aguanto, vas? ¡Avanza, Isaac! Ahorita, ahorita. Poquito arriba, Luis, poquito arriba. ¡Quítate! Luis, poquito arriba, Luis, poquito arriba. ¡Ea, ea, ea! Está de trucha. ¿Dónde trae, Garón? ¡Te presto mis muñecas, cucho! ¿Tú qué, Garón? Chata. ¡Buena! ¿Qué dijo? Estuvo bien, estuvo bien. ¡Arrican la pintura, güey!